La titular estatal de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón, sostuvo que el 15 de junio se hará una apertura gradual en las actividades de la industria automotriz y de la construcción en Puebla, por lo que solamente arrancarán con un 30% de su plantilla. Durante una videoconferencia, la funcionaria estatal precisó que del 1 al 15 de junio existe una alerta máxima en los contagios de COVID-19, por lo que en este lapso permanecen suspendidas las actividades. Reporta Puebla 112 pacientes en estado crítico por COVID-19, informó Isaac Pérez.